¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo más a este su canal Miguel Vídeo Exotis. El día de hoy me encuentro en una edición más de Expo Plantas Carnívoras, en esta ocasión en el Teatro de Ferrocarrileros y les voy a grabar lo mejor del evento. Así que, ¡acompáñen! Vamos a comenzar la Expo ahora con Lalo. Vamos iniciando a las 12.35. Ya empiezas a ver gente. Cuéntame qué esperas de esta Expo y también quiero que me enseñes lo que traes, por favor. Claro amigo, mira, lo que espero es traer más genéticas entre compañeros, más clientes, más visitantes y sobre todo llegar a más gente nueva. Ahora traigo mucho más variedad que años pasados y eventos pasados. Ahora manejamos lo que es nepentes, algunas groserillas que son más comunes pero fuera de lo típico y algunos cefalotus que son lo que casi no represento en mi stand. Algunas zarraseñas no son tan típicas dentro de mi verdadero pero pueden conseguirlas conmigo. Lo típico, ya saben, algunos adornos de impresión en 3D y macetas y sustrato. Ok, por ejemplo, en esta zona donde están las zarraseñas, ¿qué variedades trajiste? Pues mira, ahorita tengo lo que es la plava rugeli, que es esta, no pinta todavía. Una plava hornata, la farjami y ahorita tengo este cloc, que es una zarraseña smurf. Muy pocos la cultivan dentro de México. Antes sí lo cultivaban y lo daban en cualquier invernadero, pero muy pocos lo tenían de colección. Ok, por ejemplo, ¿esta en cuánto? Esta la tengo en $320, perdón. $320, chequen de buen tamaño, está muy bonita. De las plantas carnívoras de acá abajo, la más barata que trajiste, ¿cuál es? La más barata está en $35 pesos. ¿Que viene siendo cuál? Un cultivar de bionea, no está enfrente, es esta. $35. $35 es un cultivar red dragon. Ok, y tú das la asesoría. Sí, doy asesoría, pueden meterse también en mi canal de YouTube, también hay videos informativos donde está esta especie de plantas. Información correcta y precisa, no es cierto, pero puedes variar y puedes encontrar toda la información de los eventos que vamos a estar. Muy bien, de una vez suelta tus redes sociales, por favor. Pues me puedes encontrar en Facebook, YouTube e Instagram como Depredador Biológico. Ahí puedes encontrar fotos y videos del canal. Muy bien. ¿Y qué planta carnívoras recomiendas para un principiante? Para principiantes recomiendo mucho lo que es la de pentes y las arrocenias. Son plantas que van a aguantar. Aguantan muy bien, muy bien. Y las groseras en general. Ok. Si estas las coloco en exterior, ¿van a sobrevivir? Dependiendo con quién la consigas. Porque si la consigues conmigo, tienes el 100% asegurado que te va a aguantar todo el tiempo afuera. Hay otras que las tienen en condiciones más extremas, con alta humedad, con todo lo que se requiere de una carnívora. Pero conmigo no. Yo si los dejo al aire libre, con humedad de la Ciudad de México y con riego constante. Nada más. Perfecto. Y ya por último, ¿algunos precios de estas bellas de pentes? Pues tengo, dependiendo el tamaño es el precio, esta es una ventrata. La tengo en 250. Tengo budas gallas que van creciendo en 250 igual. Tengo mirandas que es una planta más grande. Esta la tengo en 500. Tiene 4 puntos de crecimiento. Ok. Pues ahí lo tienen. Gracias Lalo. Ojalá tengas mucho éxito. Gracias, gracias. Nos vemos. Listo. Ahora estoy con Josué. Quiero que me cuentes qué opinas de esta nueva locación, brother. Cómo ves el evento y lo que trajiste. Esta nueva locación, creo que me gusta mucho el espacio. Creo que ya no esté tan amontonados o el calor sofocante. Y eso suma mucho, mucho valor al evento, ¿no? Está más amplia. Exacto. Yo creo que para hacer la segunda edición ya empieza a ver un poquito más de personas. Entonces eso también ayuda bastante pues a nosotros que estamos produciendo y vendiendo para ustedes. Y... ¿Cuál fue la última pregunta? Que me des el tiro de las locaciones. Un pequeño tour. Ahora trajimos cositas sencillas. Lo... Lo típico. Las loceritas. Que esas nunca pueden faltar. Tenemos desde Botsuana, Capensisalba, Capensisalred, Fumtidú, Burmani, Normal, Sosifolia, este... Y Lanzonianos. Y también tenemos una pequeña variedad de sarracenias. Entre sarracenias de cruzas de Alata y Plavas. Ok. Trajiste variedad de plantas. Cuéntame un poco de los precios. De los precios. Pues tengo precios desde... En cruzadas desde 40 pesos hasta 120 pesos más o menos. Este... En sarracenias ahí sí tengo precios de 200 pesos hasta 3000 pesos. Ok. Si una persona nueva en las plantas carnívoras viene y te compra alguna, ¿le vas a dar la asesoría? Ah, por supuesto. Esa de la asesoría... Yo digo que siempre es para todos. Me compren o no me compren. Si me mandan un mensajito a mi página, con todo gusto les respondo. Y pues obviamente eso no tiene ningún costo. Creo que es ayudar a promover el hobby. Ok. De estas plantas, recomienda tres para los principiantes. Para los principiantes, te recomendaría la Rosera Capensis. Es una planta muy, muy noble y sobre todo muy vistosa en la forma de atrapar a sus presas. También te recomendaría en el género de sarracenias lo que son las flavas. Las flavas son muy resistentes, muy bonitas y aparte muy llamativas en su tono de color. Y por último, podría recomendarte la que es la Burmani. La Burmani, a pesar de que se tiene la creencia que es anual, yo puedo decir que crece un poquito más a lo largo del año. Con unos buenos cuidados y es muy noble en la supervivencia a condiciones muy extremas. Perfecto. ¿Pueden estar en exterior? En exterior, sí, pero recomendaría más un lugar donde no les llegue el aire de lleno para que su musílago sea un poquito más productivo, ¿no? Porque el viento pues aminora lo que es el musílago y las presas caen pero pueden despegarse fácilmente. En cambio, si no hay tanto viento, lo retiene más y las presas tienen más dificultad de escapar y por lo tanto la planta va a aprovechar los nutrientes. Perfecto. Súper bien. Ahora da las redes sociales de tu proyecto. Ok. Mis redes sociales es J18Cplant y me encuentras en Facebook e Instagram. Muy bien. Ahí muestras tu stock y cualquier pregunta la resuelves. Exacto. Con toda confianza. Josué, muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir? Pues visítenos y sigan su canal. Muchas gracias. Y bien, ahora estamos con Uriel aquí en Red de Colección y cuéntame más menos qué tipo de plantas trajiste en esta edición de Expo Plantas Carnívoras y las que tú recomiendas para principiantes. Ok. Mira. Tenemos desde Pimpias, Calvarú, son estas de acá. También trajimos Yonea Trapamoscas, Tocayensis, Yonea Cherry, Filiformis, Alicial, Eres Israel, Espanifente y unas cuantas Capensis. Yo digo que para un principiante va más que nada desde sus gustos. Ok. Podríamos empezar fácilmente desde una Capensis o igual en toda manera como una Yonea, ya que son las más conocidas. Digo la Capensis ya que es una planta más resistente a tanto exteriores como interiores. Ok. Y te iba a preguntar, si alguien viene, te compra una planta, tú puedes brindarle la asesoría para que su planta esté bien cuidada. Claro, sí. También me han llegado con plantas las cuales me dicen, no, que esta planta está muy dañada, ¿cómo la puedo arreglar? Y aquí yo les doy una asesoría, tal vez sea un mal sustrato o un mal cuidado. Aquí yo los asesoro más que nada para tener una planta y que crezca bien. Perfecto. Ahora, por ejemplo, aquí en la zona de Nepentes, ¿qué precios? Tengo de 100 pesos los Nepentes. Ok. Es un precio muy accesible, más que nada. Prácticamente precio de invernadero dirían por alguien. Muy bien. ¿Puedes mostrar alguna? Claro, sí. San Nepentes Bloody Mary. El color empieza a tornarse rojo porque va creciendo. Ok. Más o menos, ¿cuánto tienen de vida esas plantas? De vida, unos... dependiendo del cuidado. Si tienes un buen cuidado, te va a durar mucho tu planta. Pero si es un mal cuidado, tal vez dos o tres años. ¿A qué voy con mal cuidado? Que estés siguiendo las indicaciones que te doy, pero tal vez a veces se te olvida regarla, o la tienes en una zona donde le da aire, o el sol no es tan constante en esa zona, pues va a ser una viga más corta la que debe de tener la zona. Muy bien. Bueno, pues, ojalá tengas mucho éxito, Broda, y tus redes sociales, por favor. Ah, claro, aparezco como Broxte en Instagram, y las redes sociales de la empresa son ready de colección. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Ya tenemos nuestra compra. ¿Cómo? Se trata de una Nepenthes. ¿Y qué variedades? Esbloody. Sí. Se va a poner más roca. La vamos a poner en una pecera, para que empiece a generar humedad y empiecen a crecer las trampas bonitas. Y va a haber video de eso, así que espérenlo. Todavía no terminamos, y vamos a seguir comprando más plantas carnivoras, y les vamos a mostrar. Miren el recuento de los daños. Tenemos otras dos plantas, aparte de la Nepenthes. Entonces, chequen, esta es una... Un cefalotus. Un cefalotus y una drósela. Muy bien. Esta la ganamos en la rifa, porque habíamos comprado esta. Entonces, vengan y compren, les van a dar boletos para poder participar y pueden ganar. Venga, ahora estamos con Carlos, y trajo varias cosas interesantes. Quiero que me cuentes cómo se llama tu proyecto, cómo estás viendo esta locación de Expo Plantas Carnivoras, qué opinas del evento, y qué me des el tour. Pues mira, yo me llamo Carlos Pérez, y tengo mi proyecto que se llama Carnivoras María, que me dedico prácticamente a pura Nepenthes Lowland, y una que otra intermedia. En cuanto a la locación del evento, pues me parece muy favorable. Realmente es un espacio muy amplio, muy bonito. Y este, y pues, traje realmente muy poco esta vez, por lo mismo de que como nos estamos empezando a adaptar, ves que hacían los eventos allá en Simón Bolívar. Entonces yo pienso que también por lo mismo a la gente le cuesta un poquito adaptarse, pero pues también no me quise traer tanta planta, por lo mismo de que pues apenas estamos en proceso de adaptación. Sí. Pero pues me traje unas cuantas de las, pues de las más comerciales más que nada, ¿no? Para ver cómo se va yendo. Ok. Y pues nada, esto es lo poco que traje, comparto, están con Marcos Juárez de Carnivoralia, no sé si ya lo conocen. Sí, sí. Y, pero pues yo me dedico a pura Nepenthes Intermedia Lowland. Ese es tu fuerte. Ese es mi fuerte. Ok. Digamos. A ver, muérenos algunas plantas. Pues mira, la que me preguntan mucho ahorita, que es la que más llama la atención, vendió esto. Por el tamaño, imagino. Por el tamaño y por la variedad. Esta es una bosqueana por veichi, semillera. Este, su precio está ahí seis mil pesos. Realmente pues es una planta muy vistosa y llega a crecer más. Ok, está muy bonita. Sí, los carros llegan a, yo creo que esto fácil, ¿eh? Ok. Lo de uno, lo de medio litro de agua no puede caber. Nepenthes Linda, Nepenthes Albumaginata, una Nepenthes Peristolochioides por ventricosa, Luisa, Rebeca, unos híbridos, este, de Lowey por, por veichi, por Campanilata. Pero ya nada más me queda una Bloody Mary. Uf. De buen tamaño. De buen tamaño ya. Ok. Ya se llevaron bastantes hace rato también. Ya me hicieron buena copa. Qué bueno que ya tuviste venta. Sí. En cuanto a precios, lo más barato que trajiste, ¿qué sería? Lo más barato que sería, pues, ¿qué pienso con esta? La tengo en 250. Ya de ahí, pues, estos híbridos son de Eduardo García, me parece. Lo que le compré ya hace meses, pero tengo varios ahí. Les traje unas para venta. ¿Estas en cuánto? Estas están en 500 pesos. 500. Son veichi por Lowey, por Lowey por Campanilata. Sí. Ya de ahí seguimos con las más comerciales, que serían las Depentes. Esta es una Depentes Linda. Esta la tengo en 400 pesos. Bien, esta Depentes Linda, 400. Y esta, 350. Ok. De ahí la Rebeca, la que te agrade, ya para que se vayan, 300 pesos. Las Depentes Luisa, esas las tengo en 450, pero ya igual para que se vayan 400. Sí. Las Albo, esas sí las tengo un poquito caritas. Estas están en 600 pesos. 600. Y la, un poquito más carita, es la Aristotechoides, por entre cosas, la tengo en 700. Están muy bonitas. Sí. Felicidades por tu stand, que siga creciendo tu proyecto. Cuéntame un poco de las redes sociales. Ah, pues me encuentras, estoy en casi todos los grupos de Facebook. Me encuentras como Carlos Pérez, como tal no tengo una página de Facebook, pero en Instagram sí tengo. Me encuentran como Carnívoras María o en mi Instagram personal, que es Carlos Pérez. Sí. Perfecto. Y si alguna persona nueva en el hobby de Plantas Carnívoras viene y te compra alguna, ¿tú puedes brindarles la asesoría correcta para que sus plantas estén en perfectas condiciones? Claro que sí. Sí, sin ningún costo ni nada. No, no hay ningún, este, por preguntar no se cobra. Ok. Ahí, pues. Súper. Sí, es, es, este, cuando me compran algo siempre acostumbro a decirle en qué parámetro las tengo, para que no caigan como en algún error, para que no se estrese tanto la planta en el proceso de adaptación. Sí, perfecto. Ahora, ya por último, recomienda alguna de las que trajiste para un principiante. Sí, sí, la Nepenthes Rebeca y la Nepenthes Linda son de las que más fácil se pueden dar. Muy bien. ¿Estas plantas las tienes en exterior? Eh, no, las tengo en invernadero, pero está, el invernadero está muy ventilado. Ok. Entonces, si te das cuenta, pues, así casi no se estresan si las tiene uno, digamos, como en una pecera se pueden estresar mucho al momento de que uno las trae para acá. Sí. Entonces, pues como las tengo bien ventiladas, no resienten casi. Se adaptan bien. Se adaptan bien, exacto. Perfecto. Si no les cuesta mucho. Súper bien, pues ahí lo tienen, Nepenthes de calidad. Muy bien. Muchas gracias. Sí, a ti nos vemos. Ahora estamos con Adrián. No podía faltar aquí en las plantas carnívoras. Cuéntame qué opinas de esta nueva locación, cómo la estás pasando y dame el tour de lo que trajiste, Adrián. Bueno, bienvenidos. La verdad es que aquí en el espacio, este, creo que el cambio de locación se ha favorecido porque hay más áreas, hay, hay, no estamos tan apretados como en otras locaciones. Y digo, y eso se nota porque la gente ya también se está quedando más tiempo para ver las rimas, para ver otras cosas, porque están más tranquilos, ¿no? Más a gusto. Más a gusto, exactamente. Y bueno, pues lo fuerte que siempre traemos es, este, Saracenia, que traemos, este, pues parte de los, de los cultivares y demás que tenemos en la colección. Y, este, y traemos divisiones, traemos cefilleras, traemos de todo. Este, ahorita ya traemos un poquito menos porque gracias a la banda ya se ha estado llevando algunas plantas. Pero, este, y bueno, cualquier, cualquier detalle, asesoría también le estamos dando. Esto estaba lleno, pero ya se está vaciando por la calidad de tus plantas. Sí. Cuéntame un poco, ¿cómo es que tú las traes? Están en exterior, en interior, cuéntame un poco ese proceso de adaptación y las personas por qué buscan tus plantas. Bueno, yo las tengo cultivadas al exterior y, bueno, están cultivadas aquí en la Ciudad de México. Entonces, las condiciones se prestan para que cuando alguien se las lleva a su casa, pues es fácil replicar las climas al exterior, estamos en la misma actitud. Aunque cambien un poquito los climas diferentes zonas de la ciudad. Se adaptan bien. Se adaptan bien y se adaptan rápido. Entonces, básicamente es eso y pues tratamos de mantenerlas más sanas posibles. Si alguna persona nueva en el hobby de las primeras carnidoras viene, ¿se puede llevar la asesoría de tu parte? Sí, claro. Y aparte, nosotros manejamos plantas desde 50 pesos, 100 pesos, para que también la banda, que no se anima a lo mejor porque ve muy costosas las plantas, traemos opciones para que empiecen y empiecen a probar y pues bueno, les nazca el gusto por este bello hobby. Ok. ¿Tú qué recomendarías que alguna persona se lleve una de tus arraseñas y llegue a casa? ¿Qué sería lo primero que le recomendarías para que se adaptan bien la planta? Como en cuidados. Bueno, les recomiendo los mismos cuidados que yo les doy. Les digo donde las tengo, les muestro la foto. Les digo que estas plantas requieren de mucho sol directo. Entonces, al menos 4 horas de sol directo les ayuda para mantenerse sanas las plantas. El riego, pues obviamente el agua que tiene que ser ciertas características bajas en minerales, puede ser agua de reforma de lluvia. Y que cualquier duda que tengan de enfermedad o que ven algo en su crecimiento, que quieran una asesoría, con todas las comienzas nos pueden contactar y nosotros les damos la asesoría para ver qué pasa con sus plantas. Ok. ¿Consideras tú que esta época del año es la perfecta para que obtengan sus plantas carnívoras? Yo creo que sí, porque es cuando precisamente empiezan a despertar de solitar con las plantas. Entonces, cuando adquieren ahorita una planta, van a ver exactamente ese despertar, cómo empiezan a sacar trampas nuevas, trampas más grandes. Entonces, que es lo satisfactorio cuando uno colecciona este tipo de plantas. Ahí lo tienen para que vengan y aprovechen aquí en este plantas carnívoras con Rhinoplants. Cuéntame cómo te podemos encontrar en redes sociales. En redes sociales, ahorita únicamente manejamos ya Facebook, que es Rhinoplants. Y bueno, ahí sacamos publicaciones cada dos o tres semanas y sacamos plantas desde muy pequeñas hasta muy grandes, dependiendo que quieras. Tenemos ya plantas adultas y tenemos plantas de semillas. Ok, mencionabas que es de $50 pesos más o menos. Sí, de $50 pesos también, que son comunes, pero para que la banda pueda empezar a incursionar en este hobby. Ok, y la máscara que trajiste, ¿cuál sería? Pues ahorita la máscara, a lo mejor, es la Leocófila, que está alrededor de los $2,000 pesos, que es una pequeña planta de 80 centímetros. Pequeña. Pero este, que bueno, pues traemos normalmente plantas de exhibición para que, para que la van a conocer cómo se ven estas plantas ya siendo adultas. Para ese tamaño, yo siento que es buen precio. Sí, yo sé que sí. Digo, la verdad es que a lo mejor por nosotros, por ser cultivadores, pues bueno, podemos dar ciertas prensas, ¿no? Pero bueno, por ser el primer eco del año, pues a ver, tratamos de dar prensas accesibles. Bueno, pues ahí lo tienen, Adrián de Rino Plants, mucha calidad en sus plantas, chequen nada más, que tengas mucho éxito y hagas así a todo esto, que bueno que te esté yendo bien, cheque. Muchas gracias. Y nos vemos. Gracias, saludos. Hola. Hola. Observen estos posters magníficos que realizamos mi novio y yo. Miren nada más, color negro y color arena. Están bien geniales y vienen aquí los nombres científicos de estas plantas carnívoras porque estamos en Expo Plantas Carnívoras. Y aquí está su Instagram. El Instagram de la ilustradora, iba a decir historiadora. ¿Qué opinan? Denle like y comenten acerca de estos posters bien geniales. En esta parte del video ahora voy a grabar yo y vamos a revisar esta colectiva donde está Chaneque Arte y Ecología y depende del Especies Shop. Y vamos a hacer algunas preguntas. ¿De qué trata el proyecto? Hola. Pues mira, depende del Especies Shop. Es una tiendita que originalmente había surgido como una tiendita para accesorios para bailarinas. Pero ya después, bueno y la hizo mi hermana. Y ya después de mucho tiempo ella tuvo la grandiosa idea de que si volviera depende del Especies Shop porque pues todo depende. Y aquí tenemos bisutería, todo tipo de accesorios, tanto collares, anillos, pulseras, aretes, legos, de todo, enfocado en animales, en plantas y en ciencias. Si quieres ver, aquí tenemos un poco. Tenemos cosas de acero inoxidable, tenemos por ejemplo ajoloditos en todas sus variedades. Tenemos también aretes, diferentes aretes temáticos. Mira, también tenemos plantas carnívoras como hoy. Aquí tenemos una Venus atrapamuscas. Tienen unos litoxamientos. Estos son hechos de porcelana fría, coceitas y dijes y aretes de acero inoxidable. Con toda la temática. Aquí tenemos los acuáticos, tenemos aves, también tenemos de plantas, legos, legos también. Y de este lado también tenemos el proyecto que es Chalique Arte y Ecología. Que como bien decía, es un proyecto colectivo en el cual participan pues de todo. No solo científicos, sino también artistas. Y pues tenemos ahorita lo que es la temática de la leyenda del ajolote. Tenemos diferentes artículos entre los que tenemos libros, estampitas, libretas, bolsitas, playeras, cilindros. Para que se vuelvan ajolofans. Y ya aquí para que además cuidemos el ecosistema del ajolotito y no nada más el billete. Y también traemos el día de hoy unas bonitas ilustraciones hechas por nuestra artista Aida Medina. Gracias. Sí, también traemos stickers, algunos separadores. Y lo que buscamos en Chaneque Arte y Ecología es hacer educación ambiental, pero otras veces en las artes. Porque muchas veces piensan que ser artista o ser científico pues no tiene nada que ver, que no lo podemos conjuntar. Y justo aquí la visión que tenemos es hacer educación ambiental ocupando las artes como una herramienta, no como algo separado. Y bueno, ¿puedes explicar por qué Chaneque? ¿Qué es un Chaneque? Pues mira, existen muchas leyendas, muchos mitos en los que dicen que los Chaneques son duendes, que son malos, ¿no? Y que siempre van a molestar a todos y tienen mala reputación. Pero yo encontré una leyenda que me gustó mucho, que tiene que ver mucho con la selva lacandona, en la cual se dice que los Chaneques sí son duendes, pero en realidad no son malos. De hecho sí sé que ellos son los guardianes de la naturaleza porque hacen travesuras a las personas que atentan contra la naturaleza, sea plantas, animales, sea ecosistemas. Y ellos además tienen un poder de pasar al mundo de los muertos y al mundo de los vivos a través de los orificios que se hacen en las selvas, que es en donde ellos viven. Entonces cuando atraviesan pueden pasar al mundo de los muertos y salen de ahí para el mundo de los vivos. Y de hecho, el logo de Chaneques, justamente en esta hoja de acá, es una hoja de la selva, porque va acorde, aunque a veces algunas veces llegaron a decir que sí era una hoja de marihuana, pero no, es una hoja de la selva. Muy bien, entonces como pueden notar, pues esto es algo que engloba mucho más que los artículos que se están aquí mostrando. Somos parte de una colectiva y también parte de las ilustraciones, pues las traemos precisamente para poder hacer también educación ambiental a través de estos eventos. Así es. Pues aquí pueden acercarse con especialistas en el tema. Así es. Y pues ya les explico un poco de qué va el nombre. Y aquí también hay algunas mochilitas y bolsas y unas playeras. Y pues ya las redes sociales. Los pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok como chaneque.arte y ecología. Y depende de la especie también en Facebook y en Instagram. Y por cierto, depende de la especie, subimos todos los artículos con nombre científico, de nombre común, porque buscamos no solo que luzcan bellos o bellas, sino que también conozcan acerca de estos ejemplares que muchas veces tienen uno favorito, pero no saben ni cómo buscarlo ni cómo encontrarlo. Como el tipo y poco caso de las margaritas, que todas las plantas son margaritas, ¿no? Pero ahí nos pueden encontrar en redes sociales. Pues ya está. Entonces pueden seguirnos en redes sociales y hay mucha información que se va a estar subiendo en estos días. Gracias. Y bien, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video aquí en Expo Plantas Carnivoras. Me gustaría que dejen en los comentarios qué les pareció, cuál fue su parte favorita y también que interactúen bastante con el algoritmo para que el canal siga creciendo. Recuerden suscribirse, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Gracias.